Hola, ¿cómo están amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro? Les tenemos muy buenas noticias. La Secretaría del Trabajo y Nacional Financiera han firmado un convenio para financiar proyectos productivos. Esto para los jóvenes egresados de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro y así puedan obtener créditos de entre 50 y hasta 350 mil pesos con tasas de interés muy bajas. Se trata de un crédito seguro que forma parte de la construcción de una política de bienestar que ha implementado el Gobierno de México. Con la firma de este convenio, estas dos instituciones van a fortalecer el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro con préstamos, como ya te lo acabo de mencionar, para poder desarrollar proyectos productivos con una tasa de interés muy baja. La Secretaría del Trabajo mencionó que este apoyo busca diseñar proyectos y esquemas de crédito que sean oportunidades de negocio para las y los egresados que se encuentren vinculados al sector rural con el propósito de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras de manera que sirvan para elevar la productividad y el nivel de vida de su región. Para ello, se dará prioridad a los proyectos en zonas rurales, como ya te lo acabo de mencionar, y de alta marginación. Así mismo, se pretende integrar un directorio de egresados que muestre interés en utilizar los instrumentos de financiamiento, es decir, los préstamos y coinversión otorgados por esta financiera, a quienes se les proporcionará asesoría para el desarrollo de los proyectos por un periodo máximo de hasta 12 meses. La asesoría que les van a brindar a los becarios egresados será orientada a la adquisición de conocimientos, competencias, habilidades y experiencia laboral adaptada a las necesidades de cada uno de los egresados de jóvenes construyendo el futuro, mismo que deberá ser acorde a las actividades de la financiera. Cabe destacar que también se le dará este tipo de beneficio a otros programas, como el de Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con financiamiento a proyectos productivos, con el esquema de garantía solidaria. Entonces, muy buena noticia para aquellos becarios que estén por solicitar o que quieran solicitar un préstamo, un financiamiento, el gobierno, la Secretaría del Trabajo, en convenio con la Financiera Nacional de Desarrollo, van a poner a disposición estos recursos, pero hay que recordar que deben de formar, obtener un proyecto, mejor dicho, pero no se preocupen, aquí como lo acaban de mencionar, les van a ayudar y orientar para que puedan tener un buen proyecto y puedan obtener este préstamo de 50 mil hasta 350 mil pesos. Muy buenas noticias, aquí tenemos la firma de la Secretaría del Trabajo, el responsable del programa y también los directivos de la financiera, y bueno, espero esta información sea útil para ti, por favor no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal para que no te pierdas de las últimas actualizaciones, novedades de Jóvenes Construyendo el Futuro. Déjanos saber aquí debajo en la cajita de los comentarios qué te parece esta noticia y comparte el video con tus amigos y conocidos. Nos vemos en la próxima. Chao.